Después de la convocatoria de Giancarlo da Padula, tenemos desde Italia la primera entrevista para el Perú a los papás de Giancarlo da Padula. Muy emocionada, muy emocionada. Me pareció una cosa increíble. Se le acaban las palabras de la emoción y no es para menos. Doña Blanca Vargas seguramente derramó algunas lágrimas cuando supo la noticia. Pero ante su tierra, el Perú nunca se le escuchó. ¡Hasta hoy! Gianfranco, el verdadero La Padula. Por supuesto. Y la señora, Blanca Vargas, mamá de Gianluca La Padula. ¡Vive el Perú! ¡Con tanto orgullo! ¡Vive el Perú! En exclusiva la mamá de Gianluca La Padula y su esposo Gianfranco. Conversaron con fútbol en América. Como no, sobre la convocatoria de su hijo. Y cómo corrieron con los trámites para que éste obtenga su DNI y cumpla un sueño familiar. ¡Que juegue por el Perú! Gracias a todos porque habíamos generado rápido el espacio. En pocos días todo se conviene. Hemos podido por aquí todavía, pero... Ahora vamos a ver lo que sucede. Claro, en el campo. La ocasión también sirvió para que el patriarca de Los La Padula explique por qué en su momento, el hoy delantero del Benevento, no aceptó la invitación de Ricardo Gareca. Cuando Gareca es andado a Pescara, a decirle esto, él no podía dejar Pescara porque estaban haciendo las fases finales para irse a Serie A. Y él, seriamente, como un hombre serio, ha dicho, yo me estoy impecato con Pescara, con Manuía. Están contentos porque van a jugar con las escuadras más fuertes del mundo. O sea, son los jugadores más fuertes del mundo. En Chile, Vidal, aunque se veía en el Inter. Después hay Messi en la Argentina. Entonces, es una doctrina muy importante. Tantas historias por detallar. La primera, la de la camiseta peruana que Gianluca usó cuando todavía era un niño. Cuando fui al Perú, mi hijita tenía ocho años. Mis hermanas le dieron este conjunto con mis dos hijos. Son mis dos hijos. Y yo, feliz, se ha estado siempre con esta vez de completo. Y de su juego, ambos se animaron a pensar que Gareca tendrá dos guerreros en su equipo. Gianluca es un jugador que da lánima en campo. Él tiene mucho. Es un guerrero, un guerrero. Es un guerrero, pero es otro bien jugador. Primero de todo, gracias al Perú, ¿no? Gracias. Gracias al Perú. Y... Y mi hija siempre está... Sí, se nos ha sufrido. Se nos ha sufrido. Estamos felices. Estamos felices. Felices. El máximo. El máximo de la felicidad. A todos los peruanos, A Cora, gracias. Esperamos por el bien de los jugadores, del entrenador Gareca, que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Nada de bien. Y por todo el Perú, y por todos los peruanos, esperamos el bien por todos. ¿Ok? Y pronto compartirán su felicidad con los nuestros, Doña Blanca y Don Gianfranco. Arribarán a Lima con Gianluca en una semana. Y será aquí donde podrán gritar más fuerte. ¡Viva Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! Muy bien. Gracias. Gracias a todos.